Bueno, un poco, tal vez a mí me afectó más porque yo confiaba mucho en Macri, confiaba en que íbamos a mejorar, o sea, nosotros, yo vengo de una empresa muy importante, General Rodríguez, al cual represento a muchos compañeros, entonces ya veníamos en un nivel muy bajo de venta y todo lo demás. Hablamos de la mutual de fleteros en la ciudad de General Rodríguez, ¿bien? Exacto. Entonces, bueno, veníamos mal y, bueno, yo digo, bueno, como todo el mundo, esa esperanza que uno tiene siempre de estar un poco mejor, digo, bueno, apostemos a este señor, al cual, la verdad que los lastimó mucho a los argentinos, la verdad que no tengo palabra para decir lo que está haciendo, porque la verdad que la gran pregunta que lo hacemos nosotros, ¿no es cierto? Al Humilde, lo terminó de matar, a las pymes, se están fundiendo todos los días más. Y no entiendo por qué no salen las noticias. Nosotros, el año pasado, en la empresa Nosotros, hubo una quita de 60 camiones de distribución, 180 personas quedaron en la calle y no salió a ningún lado. Cerró la fábrica de honda, prácticamente en Rodríguez hubo un montón de despidos, ¿me entiendes? Y después tenemos la fábrica de tractor también, que hubo despidos. Yo te estoy hablando de la gran más cantidad de masa de despidos que hubo. Y también, también tenemos a Tille, que es de Fabián Mastelloni, que tenía 100 semis, al cual sí, sí, es verdad, vos me decís, por ahí se distribuyó alguno, pero quedaron 40 trabajadores en la calle también. Entonces, vos ves la gran cantidad de negocios que van cerrando en General Rodríguez y, por supuesto, uno anda en la calle. Y a vos te tocaba estar en las bancas de Cambiemos en ese momento. Y entonces todos mis compañeros me decían, González, ¿por qué seguís apoyando a este gobierno? Yo estoy hablando del gobierno nacional, no estoy hablando del gobierno local. Y la verdad que me sentía incómodo, me sentía muy incómodo, porque la verdad que veía que esto no arrancaba y que iba en un retroceso muy rápido y que la gente realmente la estamos pasando mal. Entonces decidí separar la banca porque había cosas que por ahí, vamos a ser honestos, yo no me bancaba, como yo no soy político que nací en la política, yo prácticamente, si vos me preguntás, yo nací arriba de un camión, 35 años arriba de un camión, ¿me entendés? Soy un laburante y hay cosas que no entiendo, ¿me entendés? Y que yo propuse en la mesa de diálogo cuando lo sentábamos en las comisiones, a donde nosotros venimos con un papelito, con un problema de algún vecino, de alguna calle, y yo veía que si ese problema que tenía el vecino no prosperaba si venía de la oposición, si no era del gobierno de turno, no se arreglaba y era contraproducente para el vecino, yo lo he tirado un par de veces en la mesa, es decir, ¿por qué no juntamos todos los pedidos de informe? Lo hablamos con el secretario de Obras Públicas y no lo pasemos a la comisión, porque si no ese papelito es contraproducente, si de otra ideología política que trae el reclamo, queda durmiendo en un archivo. Y bueno, se me han reído en la cara porque las cosas no son así, bueno, y eso es un poco de cuando entra uno nuevo en la política que viene con ideas nuevas, ¿no? Por ahí no piensa como el político que tuvo toda la vida y dice no, si vos tenés que hacer lo que nosotros decimos, y todas esas cosas medio como que no están conmigo. ¿No te la bancabas? No me la banco, o sea, hay cosas que no me gustan y no me las voy a bancar nunca, así esté a, y tal vez que no me elija nadie como concejal porque soy así, si hay algo que no me gusta, por más que yo esté en el equipo este, no lo voy a hacer, ¿me entendés? ¿Y qué son esas cosas que no te bancabas? Quizá alguna, una o dos como para saber de qué estamos hablando. No, por ahí en los directivos cometían errores que por ahí no tenían que cometer, porque son personas que supuestamente son idóneos, que están en los cargos donde tienen que estar ocupando y que no debían cometer esos errores y nosotros en el Consejo Deliberante teníamos que salir a defenderlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si ellos cometieron el error, que se haga el encargo ellos y de cosas que no corresponden a un concejal. Un concejal, yo pienso que un concejal está para debatir un proyecto, para decir, bueno, vos traes un proyecto, bueno, lo miramos y vemos, debatimos, el por qué no, el por qué sí, qué sé yo, ¿no es cierto? No para defender a un compañero que está en el Ejecutivo haciendo macana o cosa indebida, ¿me entendés?